La pretemporada es realizada hasta el momento, en el Puebla de la Franja de cara a la apertura 2015 llena de ilusión al nuevo refuerzo de los camoteros, Patricio Araujo quien de cara a los partidos amistosos intentará llenarle el ojo al entrenador Pablo Marini en busca de la titularidad. El próximo viernes la Franja enfrentará en el Cuauhtémoc al Real Cuantintlán de segunda división. Yo lo veo de la misma manera, es una presión, es algo que está ahí, no deja de estar y yo creo que el equipo se está preparando para todo eso, los buenos resultados van a llegar, estoy consciente de ello por la forma de trabajar de todos nosotros y que queremos sacar adelante este tema. Kelpato señaló que medirse ante equipos de divisiones inferiores es bueno debido a la exigencia física diferente. Virtual Puebla, Dinamismo, Hecho Noticia.